Buenas tardes a nuestros seguidores de la página del diario El Mundo Nos encontramos sobre la carretera federal Córdoba a Veracruz Hace aproximadamente 20 minutos se registró un accidente entre un trailer y una moto El cual dejó como saldo el fallecimiento del motociclista El cual según datos preliminares se estrelló contra el trailer que podemos observar Se encuentra aquí atravesado sobre la carretera federal El cual se incendió y posteriormente también la motocicleta Terminaron calcinadas ambos vehículos Pueden observar que la circulación para quienes viajan hacia Veracruz O para quienes se dirigen hacia Córdoba se encuentra totalmente obstruida No hay paso Elementos de la policía federal ya están realizando sus peritajes Estamos en espera de que arriben peritos de la fiscalía de la ciudad de Córdoba Para que realicen las diligencias correspondientes Podemos observar que ya hay cinta amarilla El cual lo pusieron para evitar que los vehículos circulen en la zona A donde yo me encuentro metros adelante se encuentra el cadáver que ya está tapado Con una sábana blanca Es el conductor de la motocicleta Podemos ver una mochila Junto a la mochila hay credenciales La zona también les comentaba Ya está acordonado por elementos tanto federales como municipales y estatales Quienes están recabando información sobre este accidente La circulación va a estar cerrada por más de dos horas Esto debido a que peritos van a realizar las diligencias correspondientes de este accidente Lo que llevará pues tiempo para que reabran la circulación También se encuentran bomberos de Cuitláhuac Bomberos de Córdoba Protección civil de este municipio de Cuitláhuac Ahí se puede observar la motocicleta calcinada Después de haber chocado con el trailer También el dato que nos proporcionan las autoridades Es que el conductor del tractocamión Bueno, huyó de la zona Dejó abandonado el vehículo Pueden observar Ahí se encuentra la moto a un costado de la carretera federal Bueno, es el reporte que le estamos brindando a todos nuestros seguidores De la página del diario El Mundo Compartan por favor Mañana a primera hora tendrán más detalles de este accidente Que dejó como saldo una persona fallecida Quien era el conductor de la moto Que tengan muy buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!